doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedad molino y un shalom a los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad yo soy el malo malajakia del campamento de la gran piedad molino la iglesia que se encuentra en el agua con otra breve lección basado en aquí lo que ven en pantalla y luego que le dicen la peregrinación a la virgen ok aquí pueden ver es algo que hacen cada 12 si no estoy equivocado cada 12 de diciembre aunque no es no es nada bíblico me ok en ningún lado en las escrituras habla del 12 de diciembre pero lo que sí puedes encontrar es que regresa a lo que el inglés se llama el winter solstice ok aguantan man look that's the spirit right there ok ok dice la historia del solsticio del invierno dice el solsticio del invierno es el día más corto y la noche más larga del año en el hemisferio norte tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre dependiendo del año y esto es por eso que se celebra la navidad porque la navidad es lo que es hoy en día navidad de poner un arbolito celebrar los regalos todo eso eso fue antes de que el señor estaba aquí y no pero esa es otra lección por otro tiempo pero el periodo del tiempo verdad aquí en diciembre muchas festividades son basados muchas festividades paganas son bastantes son basados en el solsticio del invierno ok que también regresa esto de la virgen maría a semiramis a tamuz a madonna y no todo eso que que fueron dioses paganos y no de babilonia dioses falsos que el señor avisó contra estas diferentes cosas man you know pero esto es algo que you know lamentablemente yo crecí haciendo esto varia de nuestra gente aún lo hacen you know y ni saben por qué chingados hacen esto man all right pero por cultura por por este cuál es la palabra por por costumbre pues yo porque ya tengo ya tienen tanto tiempo haciéndolo en la familia que les vale y no simplemente van y lo hacen se les hace fácil no no consideran qué es lo que piensa el señor de esto y no y hacen una caminata e hizo otra lección donde hay un monte donde cierta gente se van arrodillados y suben todo el monte cargando la estatua pero aquí la ponen la estatua de estos diferentes ídolos sobre sus lomos sobre sus sus hombros y los cargan hasta el templo les ponen música les dan ofrendas le dan culto oración y no se postran a ellos y el señor está completamente contra eso ok vamos a hacer esto exodo 20 versículo 1 dice y habló yahawah todas estas palabras diciendo yo soy yahawah tu dios que te saqué de la tierra de egipto a causa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen y este es un dios ajeno me ok porque como les expliqué podemos regresar bueno primero lo básico cuando entras a la escrita en las escrituras entras a los a las profecías a las palabras a la historia a la historia todo lo que pasó en las escrituras no hay historia donde habla de una mujer que literalmente es una virgen que iba a ser virgen que iba a dar luz a un niño por medio del espíritu santo parió al mesías y siguió virgen inmaculada eso no es fucking bíblico man pero cuando lees las escrito y el si se ofenden que se ofenden man porque esto es una basura que que ha tenido cautividad que ha tenido nuestra gente en cautiverio por siglos por siglos y la adoración la adoración del feminismo de alabar a una mujer y todo eso man es algo que tiene que ser quebrado de nuestra gente ok y de nuevo les explico que este es un dios pagano esto es algo que regresa a babilonia que regresa y no a en esos tiempos y si no me creen pueden hacer el estudio vean la historia de semiramis de tamuz de ahí viene que una una mujer era virgen y no la historia va que ella era virgen tenía su marido su marido se fue a guerra se murió en la guerra y mientras que ese hombre estaba en la guerra y se murió ella que andaba de suelta fue preñada de otro hombre y para cubrir para cubrirlo ella dijo oh cuando él murió él ascendió al cielo y el sol me preñó yo fui preñada inmaculadamente y di luz a mi hijo tamuz y él fue reencarnado en mi hijo una basura y de nuevo cuando entras a la historia verdadera del señor maría en el tiempo cuando el ángel vino a ella era literalmente una virgen porque porque era una adolescente que no tuvo maría que no se había acostado con hombre y también era joven ok que de nuevo esta es otra lección y yo sé que estoy hablando pero quiero dar un entendimiento básico y se le fue dicho que ella iba a concebir que iba a tomar semilla de su marido Josué entonces Josué la preñó tuvieron relaciones porque Josué era de los descendientes de David que podemos leerlo en San Mateo capítulo 1 en las generaciones de Yahahuasai entonces él vino de la semilla del lineaje del rey David por medio de Josué ok pero bueno Éxodo 20 y versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás arrodillarás a ellas ni las honrarás ok ni los honrarás porque yo soy Yahahuasai tu Dios fuerte celoso que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hasta si fuera si ponle que que fuera cierto verdad aquí te está diciendo que no debes de ser una imagen ni del ni del para inclinarte a ella ni del Señor ni del Mesías ni de los ángeles ni de los santos ni de su mamá de nada para inclinarte a ellos para darles honor para darles veneración y eso es otra cosa que ellos dicen no pues no no estamos adorando solamente lo estamos venerando es lo mismo no lo estamos adorando te estás inclinando a él esa es una forma de adoración esas dos palabras son sinónomos éxodo 23 y versículo 24 no te inclinarás a sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen ante los antes los destruirás del del todo y quebrarás totalmente sus estatuas eso es comandado de nosotros esta es una abominación en los ojos de Jehová y a lo que quiero este leer ok that's good a lo que quiero leer Salakia let's do this a ver a ver cómo puedo hacer esto ok ok no bueno ok 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 Salakia a lo que quiero entrar es sabiduría de Solomón capítulo 13 y 14 si tenemos tiempo ok porque nos explica claramente de lo que estamos viendo aquí sabiduría de Solomón capítulo 13 y versículo 11 vamos a empezar en el 11 ok dice ahora un carpintero que enfureza la madera después de haber acerrado un árbol se ha visto para el propósito y ha quitado toda la corteza hábilmente alrededor y la ha forjado generosamente y ha hecho un recipiente de la misma apto para el servicio de la vida del hombre ok entonces tienes un carpintero que toma este árbol y hace lo que él ocupa hacer y hace una silla una mesa algo que es para el servicio del hombre dice y después de gastar la basura de su trabajo lo que sobra dice para vestir su carne se ha llenado entonces lo que la madera que no usó para hacer su silla su mesa lo va a poner como fuego para cocinar su comida de esa misma madera dice y tomando la basura entre los que no servían de nada siendo una pedaza de madera torcida llena de nudos la ha tallado diligentemente cuando no tenía más que hacer y la formó por la habilidad de su comprensión y la ha modelado a la imagen de un hombre o lo hizo como una bestia vil una bestia vil colocando colocándolo con vermilión y con pintura correleando lo de rojo y cubriendo cada punto de él y cuando había hecho una habitación conveniente para ello la puso en una pared y la hizo rápida con hierro de que les recuerda eso hermanos hermanas y de nuevo si se quieren ofender que se ofenden la verdad nos vale porque este no es nuestro mesías ni es conforme lo que dice las escrituras que se veía ni literalmente es él como para eso eso no es nada eso es un ídolo es una imagen es un ídolo pero nuestra gente trata estas cosas como que si verdaderamente fuera su dios ahí que este hombre es César Borgia un homosexual un español homosexual aunque no lo quieran escuchar ok y ya sea nomás use esto como referencia pero cualquier si tienes un San Judas Tadeo la Virgen María esto César Borgia sea lo que sea si dice cuando le había hecho una habitación conveniente para ello lo puso en la pared y lo hizo rápida con hierro con un clavo dice porque él lo proporcionó para que no cayera sabiendo que era incapaz de ayudarse a sí mismo porque porque ese ídolo esa cosa no se pudo sostener ahí solo ocupaba ayuda dice porque es una imagen y necesita ayuda luego reza por sus bienes por su esposa e hijos y no sea vergüenza de hablar de aquello que no tiene vida ok y debe decir que no sea vergüenza a hablar aquello que no tiene vida este hombre acaba de hacer esta imagen este ídolo con la misma madera con cual hizo la silla donde él está sentada con la misma madera con cual él cocinó su carne pero ahora porque lo ha cortado y lo ha pintado y lo colocó en una pared le está hablando como que si fuera su dios y no sea vergüenza escuchan lo ridículo que es eso dice para la salud llámalo débil si le está pidiendo algo que es débil algo que no se puede ayudar por salud por fuerza dice porque la vida porque la vida reza a lo que está muerto a algo que está muerto le reza por vida le reza por salud dice por ayuda humildemente quiere lo que lo que menos significa ayudar y para un bien viaje y para un buen viaje pide a lo que no puede poner un pie adelante no puede caminar no puede navegarse pero le estás pidiendo ayuda a un pedazo de madera a un pedazo de barro fuiste a caminar en la calle en lo frío en la nieve en la madrugada gastaste tu dinero con el cual tú te esforzaste tú trabajaste con el sudor de tu frente para que le toquen música a un pedazo de barro que ese mismo barro que fue hecho esa imagen alguien pudo haber hecho una taza de baño y no se avergüenzan cantándole llorándole besándole sin vergüenza dice y gana y para ganar y obtener para el buen éxito de sus manos pide la capacidad de hacer de él lo que es más incapaz de ser cualquier cosa dice una vez más uno que se prepara para navegar y a punto de pasar a través de las furiosas olas llama a un trozo de madera más podrido que el barco que lo transporta porque el deseo de ganancia ideado en verdad y el trabajador lo construyó por su habilidad sí porque es una habilidad es un arte poder hacer estas imágenes pero el problema es que estas imágenes están siendo adoradas y siempre han sido adoradas han sido puestas por Dios y en vez de nuestra gente orarle le están orando un pedazo de madera pudrido un pedazo de barro a nada en vez de pensar en vez de orarle al Señor que está en los cielos que está le oran un pedazo de madera y me recuerda de un este hay un video de un es un dicho padre católico que es ex satanista y él decía que estos diferentes ídolos vienen con espíritus malignos no porque gente les pone hechizos y este espíritus se transportan por medio de cosas y él decía y es tan fácil porque la gente es carnal y ellos ocupan algo físico ocupan algo que ellos pueden ver sentir poner para que ellos puedan orar a ello y no no son espirituales ocupan algo ok dice pero dice porque el deseo de ganancia ideado en la verdad y el trabajador lo construyó por su habilidad pero pero tu provincia o Yahawo padre la goberna la gobierna porque has hecho un camino en el mar y un camino seguro en las olas descargando que puedes salvarte de todo peligro si aunque un hombre se fuese al mar sin arte ok dice sin embargo no quieras que las obras de tu sabiduría fueran ociosas y por lo tanto los hombres dedican sus vidas a un pequeño trozo de madera y al pasar al mar agitado en un recipiente débil se salvan ok entonces este hombre que no 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 sabe cómo navegar no sabe cómo estar en un barco cómo navegar las olas el mar antes de irse o estando en el mar se puso a orar a este pedacito de madera y fue salvado y es lo que la gente dice oh pero yo 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 le oré a la virgen oh yo 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 este yo le oré a esto aquí a César Borgia a este crucifix a la cruz y me salvó me hizo un milagro pero no consideran que es porque ellos están dándole fuerza le están dando poder le están dando el crédito más bien digo a ese ídolo que al padre celestial pero aquí está diciendo que fue el padre que hizo un camino dice porque en los viejos tiempos también cuando los orgullosos gigantes perecieron la esperanza del mundo gobernado por tu mano se escapó en un recipiente débil y dejó todas las edades una semilla de generación porque bendita es la madera por la que viene la justicia y está hablando de la arca de Noé pero cuan más también la madera de la cruz ok dice pero lo que se hace con las manos está maldito así como es el que la hizo dice él porque lo hizo y porque siendo corruptible se llama Dios entonces la gente dándole poder escribiendo a un pedazo de barro un pedazo de madera como Dios lo hace corrupto y el hombre que hizo esa imagen también es corrupto porque él tuvo la mentalidad de que mira la gente lo va a comprar la gente va a adorar esto o yo estoy haciendo un Dios yo estoy haciendo un santo y eso es algo corrupto es algo impío dice porque el impío y su impiedad son igual de odio para Jehová voy a leer eso otra vez dice porque el impío y su impiedad son igual de odio para Jehová porque lo que se haga será castigado junto con el que lo hizo por lo tanto incluso sobre los ídolos de los gentiles habrá una visitación porque en la porque en la criatura de Jehová se han convertido a una dominación y en obstáculos para las almas de los hombres y una trampa para los pies de los imprudentes si y esta es una piedra de tropiezo esto es una piedra de tropiezo por nuestro pueblo es algo que les hace perder la razón perder sus almas es un obstáculo a las almas de nuestra gente porque son imprudentes dice porque la concepción de los ídolos fue el comienzo de la fornicación espiritual y la invención de ellos la corrupción de la vida porque ninguno de ellos lo fueron desde el principio ni lo serán para siempre y cuando regrese todos estos ídolos van a ser destruidos por lo tanto dice porque por la vana gloria de los hombres entraron en el mundo y por lo tanto y por lo pronto terminarán porque un padre afligido por un duelo importunda cuando hizo una imagen de su hijo que pronto se lo llevó ahora lo honró como un dios y eso es más o menos lo que pasó con César Borgia porque Rodrigo Borgia el papa en ese tiempo hizo que Da Vinci pintara a su hijo en semejancia del salvador Yehoshua ok y la gente lo tomó por Dios dice y entregó a aquellos que estaban bajo su mano ceremonias y sacrificios así en el proceso del tiempo una costumbre impío se hizo fuerte y se mantuvo como ley como esto que ven aquí esta costumbre de ir a marchar de ser peregrinación es una costumbre vana una costumbre impía que con el tiempo se hizo fuerte dice y se mantuvo como ley las imágenes talladas fueron adoradas por mandamiento de los reyes a quien los hombres no podían honrar en presencia porque vivían lejos tomaron la falsificación de su rostro de lejos e hicieron una imagen expresa de un rey a quien honraban con el fin de con esto su vanidad pudieran halagar al que estaba ausente como si estuviera presente también la singular diligencia del artífice ayudó a hacer avanzar a los ignorantes a más superstición porque él dispuesto a complacer a uno con autoridad forzó toda su habilidad para ser el parecido de mejor moda si y esta gente que hacen estos ídolos no esto es un labor el detalle todo lo que tienen que hacer si dice y así la multitud la multitud seducido por la gracia de la obra porque es algo tan bonito porque es algo tan hermoso porque es arte lo tomó ahora por un dios que un poco antes no era más que honrado y esta fue ocasión para engañar al mundo a todo el mundo dice porque los hombres y es por eso que si tú tomas si yo fue por eso en el campamento nos quieren nos quieren romper el hocico porque tenemos la imagen que dice César de Borgia es el diablo porque tienen a ese hombre que parece el buqui con cuernos ya quieren pelearse todo el mundo con nosotros igual con esto y no si saliéramos a la calle con una de estas imágenes y lo botamos al piso y lo quebramos la gente va a querer pelear con nosotros porque piensan que como que vas a hacer eso a la virgen que nuestra morena que diosito son gente inútil dice esta fue ocasión para engañar al mundo porque los hombres sirviendo a la calamidad o a la tiranía atribuyendo a las piedras y a las existencias el nombre incomunicable porque ponen estas imágenes como el altísimo los ponen como dios lo adoran y sacar en especial pero los reinos el reino norteño alaba a esta a esta imagen este ídolo más que al padre celestial nuestra gente ama a la virgen maría más que a dios es una locura ok dice además esto no fue suficiente para ellos que se equivocaron en el conocimiento de dios pero mientras vivían en la gran guerra de ignorancia estas grandes plagas llamaban paz porque mientras sacrificaban a sus hijos en sacrificios o usaban ceremonias secretas o se delitaban con ritos extraños ya no mantuvieron vidas ni matrimonios sin contaminar pero uno mató a otro con tratamiento o lo afilbró por adulterio y eso es exactamente correcto porque hay un estándar no vas a cometer no vas a cometer el adulterio tu matrimonio va a ser santo porque dios está en la cabeza pero con estos ídolos viene pecado ok y hoy en día en ese tiempo literalmente sacrificaban a sus hijos a Moloch a estas diferentes cosas pero hoy en día esto es hacer tus hijos pasar por el fuego tú que les pongas un trajecito de Juan Diego y los hagas caminar allá y adorar a un ídolo es hacerlos pasar por el fuego vestir tus hijos de Halloween es hacerlos pasar por el fuego hacerlos adorar a Santa Claus estar bajo de un árbol todo eso es hacerlos pasar por el fuego y a causa de estos diferentes ídolos a estos dioses falsos los matrimonios son contaminados porque dios no está en la cabeza de tu casa cuánta cuánta gente no hay en la cárcel que ha matado a otras personas con la virgen tatuada en sus espaldas o con un rosario cuánta gente no tiene San Judas o la virgen María en su cartera o tatuada y va a cometer adulterio pero si realmente supieran y tuvieran el temor del señor no harían esas chingaderas porque supieran del juicio que el señor es por traer dice para que reinase en todos hombres sin excepción sangre homicidio involuntario robo y disimulo corrupción infidelidad tumultos prejurio inquietud de los hombres buenos olvido olvido de los buen giros despilfarro de almas cambio de tipo cambio de tipo que es lo que se está viendo hoy en día cambio de tipo un hombre que quiere ser una mujer una mujer que quiere ser un hombre marimacha maridino metrosexual que esto que lo desordenen los matrimonios la adoración de la mujer adulterio suciedad desvergonzada porque la adoración de los escuchen bien porque la adoración de los ídolos no ser nombrados es el conocimiento la causa y el fin de todo mal porque a causa de estos ídolos de estos dioses falsos viene con esas cosas viene con todo lo que acabamos de leer dice porque o están enojados cuando son alegres o profetizan mentiras o viven injustamente o bien se juran a sí mismos a la ligeria porque en la medida en que su confianza está en los ídolos que no tienen vida aunque juran falsamente no parecen ser heridos ok aguantenme 14 to 29 ok voy a leerlo de nuevo ok dice porque en la medida en que su confianza está en los ídolos que no tienen vida aunque juran a esos ídolos falsamente porque ellos saben que no van a guardar y no entonces si alguien dice ah virgencita que que si yo este yo hago esto por favor que esto que el otro mira yo yo te hago una promesa que ya no voy a cometer altera o ya no voy a fumar virgencita ya no voy a hacer esto que el otro juran falsamente no parecen ser no parecen ser heridos si no piensan que van a ser heridos dice sin embargo por ama por ambas causas serán justamente castigados ok aunque ellos hagan jurado a un a un ídolo que no es nada van a ser castigados no por causa no por por ese dios falso no porque ese dios falso los escuchó porque ese ídolo los escuchó y los va a tomar y no los va a castigar dice tanto porque no pensaban bien en dios prestando obediencia a los ídolos como porque también juraron injustamente en el engaño despreciando la santidad si porque no pensaban en yaháhuac y oraban le prometían cosas a un ídolo y también por despreciar la santidad porque no son hombres de palabra el señor no le gusta eso dice porque no es el poder de aquellos por quienes juran sino la justa venganza de los pecadores lo que castiga siempre la ofensa de los impíos man ok entonces esto no es nada más que un un pedazo de barro que no vale nada no vale ni lo que pagaron por eso yo call hello y'all b'ashem y'awashai b'ashem akhach wadash hasta la próxima shalom